Conocimiento. Mejora profesional. Innovación. Red de contactos. Prestigio. En el grado de Marketing e Investigación de Mercados, después de ofrecer una formación inicial y básica en el ámbito de la empresa, se desarrolla una formación especializada en el marketing, la comunicación y la investigación de mercados que permite el ejercicio profesional de estas funciones en el ámbito empresarial. Destaca especialmente por la formación que proporciona en torno a todo lo referente a lo digital, tecnologías del comercio electrónico, e-business, estrategias de marketing digital. Es muy útil también para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales y es muy valorada, como no, por muchas empresas y organizaciones donde los estudiantes pueden después desarrollar su actividad. Es por ello que en el grado de Marketing queremos ofrecer aquellas competencias tanto transversales como específicas del ámbito que hagan posible la inserción o la movilidad laboral, así como la progresión en el terreno profesional. Para mí lo principal ha sido la aplicabilidad de los conocimientos que vas adquiriendo a lo largo del estudio a casos prácticos de empresas reales. La metodología docente de la UOC, basada en la evaluación continua y el desarrollo de las actividades en un aula virtual, en un campus virtual, permite al estudiante desarrollar una serie de competencias basadas en la adquisición de habilidades tecnológicas, ya que se tienen que comunicar a través de foros, de tablones, de diferentes espacios de comunicación del campus. Hay una documentación de partida, unos manuales, se ofrecen enlaces a información relacionada, artículos, la biblioteca y tal y cual, y todo eso se cristaliza en las PECs. En general son casos lo que resolvemos. La empresa tal que se encontraba con tal problema y hacía tal cosa, ¿qué enfoque le darías para resolver tal situación? Entonces vas un poco practicando y conociendo el mundo real, y no solo el papel y la teoría. En este sentido sí que hay una conexión importante entre el mundo académico y el mundo real, que a fin de cuentas es lo que uno busca, claro. Creo que la UOC ha influenciado en que tenga una mentalidad más emprendedora que la que tenía antes. Pero al final dices, bueno, ¿qué he aprendido? ¿Me sirve para algo lo que he aprendido? Y yo creo que sí, yo creo que sí. UOC, una forma diferente de aprender.